Bueno gente bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video le voy a traer una partida en solitario con la skin esta nueva del pack que salio de todas las skins congeladas, en este caso es la Red Knight pero congelada que la verdad que es una partida bastante agresiva que yo se que le va a gustar mucho porque hay bastante buenos pvps con buenos edits y demas así que eso, espero que les guste muchísimo, si les gusta dejen un like obviamente, decirles rápido que hoy mismo que se atrasó un día van a decir el ganador del sorteo de Rosario Store así que estense atentos por ahí que lo van a decir y hoy mismo se abre un sorteo nuevo que es de Epic Pavos que ya ese si es mi sponsor, el sponsor del canal que me carga pavos cada semana así que eso, les dejo el link del sorteo nuevo también en la descripción, así que los requisitos son casi los mismos y ya lo hicieron, no tienen que hacer nada más simplemente como es dar like a la publicación, ustedes vean ahí los requisitos que hay, así que les dejo el link y eso amigos, cerramos un sorteo y empieza otro así que feliz navidad a todos amigos, gracias por todo el aguante, espero que la pasen bien y eso, participen en los sorteos a ver si tienen suerte así que eso, gracias amigos y... ah y otra cosa, quería aclarar, el primer premio, ok, el ganador número uno que se gane los 13.500 pavos del nuevo sorteo aparte de ganarse 13.500 pavos se gana jugar una partida conmigo, así que si no pensaban participar y quieren intentar ganarse una partida conmigo también simplemente vayan y participen del sorteo amigos, así que eso, nos vemos durante el mismo y espero que les guste, chau gente ok, nice, con ese sniper me pegaba un tiro y me mandaba a dormir oh my god 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 Te juro que no lo quiero Ahora solo pienso en dinero Amigo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿What? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececec ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por favor, Mauricio! Me robó una kill el salamés. 170 de mats. Y estoy rushando como... Uy, se durará mil, boludo. ¡Gracias! Me acaba de romper, ¿eh? ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gente que sos, hermano! Desapareció el medikit, ¿eh? ¡Estefecto! ¡Esteuseré! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es... ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Si te lo damos, soy un legend! ¿Esto es Scream? No Estoy pullando todo No sé si va a ser Scream Amigo, es que Yo no entiendo que diversión le ve a eso Te lo juro, no entiendo Está todo el día ahí No, 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 no Oh my gosh, oh my gosh, if I die No, 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 no Te vi, pichón Oh my gosh, 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 oh my gosh ¡Suscríbete! ¡La trampa, amiguito! ¡La trampa! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la trampa, bebé! ¡Cuidado! ¡No te mueras con la trampa! ¡Suscríbete! Segunda vez que casi se muere con la trampa, te fracas, boludo Amigo, la verdad que yo no soy muy bueno tirando noscope, boludo Puedo estar un año ahí intentando noscope ¡Suscríbete!